Yo sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de amor Y que tu boca no ríe como antes lo hacías con el corazón Que muchas veces te vieron sola camino del arenal Junto al río Pirahí, bajo de las sombras de un gran cupesí Junto al río Pirahí, bajo de las sombras de un gran cupesí Son los recuerdos camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz Mientras pasan las horas de mi juventud De la primavera dejaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar Te doy mi amor cruceña, no me olvides, no Yo sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de amor Y que tu boca no ríe como antes lo hacías con el corazón Que muchas veces te vieron sola camino del arenal Junto al río Pirahí, bajo de las sombras de un gran cupesí Junto al río Pirahí, bajo de las sombras de un gran cupesí Son los recuerdos camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz Mientras pasan las horas de mi juventud La primavera dejaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar Te doy mi amor cruceña, no me olvides, no Son los recuerdos camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz